Música Hey que pasa amigos como estan Bienvenidos una vez mas al canal Espero que se les esten pasando de lo mejor El dia de hoy pues es un dia Especial por asi decirlo Nunca habiamos aparecido en un video Aqui del canal de youtube Y pues porque no aparecer el dia de hoy Creo que es un buen momento para poder llegar a youtube Y ustedes sepan quien soy Muchos de ustedes ya mas o menos saben como soy Porque pues he publicado cosas Tanto en instagram Y tambien pues los Directos de twitch ya tenemos camaras Y que la estamos ocupando Asi que bueno no me voy a enrollar mas con esto Simplemente les quiero comentar Que aqui vamos a checar lo que es el bitrate De como podemos mejorar lo que es la calidad De la calidad del video De la calidad de imagen en tu directo Y tambien vamos a checar Que podemos hacer para mejorar nuestro audio Si en esto yo traigo unos headsets Que les quiero mostrar a ustedes Que esta en un precio muy accesible La verdad es que Estan muy baratos a comparación De otros que he mirado Y de hecho yo compre unos caros Y lo caro luego sale mas caro Asi que No es un gasto innecesario Y pues Son estos headsets Simplemente mas o menos Para que se den una idea No es publicidad Ni mucho menos Estas personas no saben Ni quien chingado soy yo Asi que simplemente les estoy dando Mi punto de vista Y realmente les va a funcionar Muchisimo Ya que Estos directos Que estoy empezando a hacer Se hacen desde consola Y cada vez hemos mejorado En nuestra calidad En el stream Asi que bueno Espero y ustedes Personas nuevas Que esten llegando al canal Y puedan ver este video Les sea de ayuda Y pues nada Este simplemente fue el intro Vamos al video principal Vamos a continuar con el video Les comento rapidisimo Todo el video va a estar grabado Desde mi telefono Yo no tengo ninguna Cámara profesional Como tal Para poder estar grabando Con ella Asi que si la calidad No es muy buena Pues no se saquen de onda Asi que Con lo que tengo De este momento Trato de traerles Un buen contenido Si ustedes Asi que bueno Vamos a hablar Relacionado a los headsets Como puedes mejorar Tu audio Tu audio amigos Simplemente tienes que tener Unos headsets En los cuales Tu puedas confiar Y creas que te van a ayudar En este caso Yo creí por un momento Que estos K20 de Akuma Iban a ser buenos Porque había mirado Videos relacionados Y que iba a estar muy bien Este headset Cosa que La verdad Fue lo contrario Para los directos No funcionan Tu puedes utilizarlos Para incluso jugar Este El competitivo de Fortnite O cualquier otro juego Y son muy buenos La verdad Tienen muy buena calidad En lo que es su audífono Pero este La verdad Amigos Que para calidad De micrófono En cuestión De directos No sirve Para nada También en su momento Llegué a ocupar Estos Yo creo que fueron De los primeritos Que yo llegué a usar Ya son unos headsets Ya viejitos La verdad Es que en su momento Me ayudaron bastante Pero pues ya A esas alturas Ya no tanto Con esos eran Con los que primero Empezaba a hacer Los directos Fueron unos headsets Bonitos Pero pues ya Llegaron a su fin Estos de plano Por eso mismo Busqué una nueva Alternativa Para poder tener Un mejor audio Y más porque yo tenía Mucho el problema De lo que era La estática La estática Es cuando tu micrófono Empieza a sonar Cuando tú estás En tu directo No sé Muchos de ustedes Van a saber Ubicar ese sonido Y yo por eso Principalmente Traté de buscar Unos headsets Que me pudieran ayudar En este caso Amigos No les voy a mentir Estos headsets En principio No eran para mí Estos yo se los compré A mi hermano Para que él pudiera Disfrutar de sus juegos Y da la casualidad Que es un Es un headset Más barato Muchísimo más barato Estos me costaron Alredar Creo que si fue Como de 800 850 pesos mexicanos Estos amigos Costaron 500 540 y tantos pesos En el tiempo Que yo los compré Y de hecho Amigos La calidad de este Headset A este Es brutal O sea Este es más caro No sé por qué Pero este es mucho mejor Si Este tiene muchísimo mejor Todo El micrófono Las orijeras Incluso las luces O sea Es una locura Esos headsets Valen muchísimo la pena Con esto se les quita Por mucho Lo que es la estática De sus directos Otra cosa De cómo puedes quitar La estática Bueno Vámonos A lo que es El control El control Pues lo que tú Tienes que hacer amigos Simplemente Tienes que Quitarle la batería Tienes que quitarle la batería Simplemente Quitas tu batería Si Quitas tu batería Ok Ya está sin batería Que es lo que tienes que hacer ahora Simplemente Pues le pones tu tapita Todo tranquilo Todo tranquilo Todo chill Dirán por ahí Ok Al momento que tú Quitas tu batería Se le quita parte De la estática De tu control Porque muchas veces La batería genera estática La estática Ya les comenté Es el Lo que hace que En tu directo Se escuche feo De hecho Se escucha más la estática Que lo que es tu voz Y Luego es muy incómodo Honestamente Es muy incómodo Entonces ¿Qué tienen que hacer? Simplemente Desconectan la batería Conectan su control Con un cable De preferentemente El de que sea de Xbox Este cable De hecho No es el de Xbox El de Xbox Lo tengo En otra consola Que está de este lado Así que este Este simplemente Es uno como genérico Pero Es como una Si Es una copia más Una copia muy buena En un control De Bueno De este De la batería Y simplemente Tienen que conectarlo Al momento que ustedes Lo conectan La estática Se quita por completo De hecho Tiene hasta una mejor Respuesta al control Ya que este Pues es más rápida En el monitor Aquí pueden verlo Como se ve Y todo el rollo Entonces Así es una de las razones Principales De como quitar la estática Les comento En ningún video Mire como quitar la estática Así que Bueno Espero Y aquí Por fin Tengan esa Forma de como resolver Este problema Tan grande Porque es un problema Muy grande Y Con esto Simplemente Desaparece Ese gran problema Vamos a quitar el flash Bueno Vamos a continuar Con lo que es La calidad del audio La calidad del audio Amigos Perdón La calidad de imagen Va a tener mucho Que influir En lo que es tu internet En este caso La verdad es que Yo no tengo un buen internet Tengo un internet De 30 megas De hecho Yo estuve batallando Muchísimo Con lo que era Este internet Dejé de hacer directos Por mucho tiempo Pero Dada la casualidad Hace unos días Este Vinieron a moverle Algo en el poste Y mejoró muchísimo Lo que es Este La velocidad De subida Como pueden saber Si ustedes pueden hacer Un buen directo Bueno aquí Ya estoy haciendo Lo que es Este El speed test Creo que se le llama así Vamos a checar Cuanta velocidad Tenemos ahorita Tenemos un ping De 30 Ahí estamos Checando lo que es El ping Estamos checando La velocidad De descarga La velocidad De descarga Eso le sirve Para ver los videos De youtube Para ver cosas En netflix Parece todo tipo De cosas Para eso funciona La velocidad De descarga La velocidad Que realmente Nos importa Amigos Es esta Que es la velocidad De subida Si tú no tienes Una buena velocidad De subida Estás frito Estás por completamente Frito No vas a poder Hacer ningún directo Bien Porque todo Se te va a trabar Todo se va a poner Bastante feo En este caso Yo tengo 3 de velocidad De subida Con 3 de velocidad De subida Les permite hacer Un directo De 380 Y la vamos a meternos A lo que es Ahora A twitch Vamos a meternos A twitch Aquí está lo que es Lo que es twitch Amigos No sé si se alcanza Bien aquí Vivir con el teléfono Pero nosotros Tenemos lo que viene Siendo 310 de bitrate El bitrate Es para que tú Puedes poner Una buena calidad En tu directo Aquí vamos a hacer El conteo De cómo se puede ver El bitrate Vamos a ver Cuanto tenemos En este momento Pero pues Les comento No necesitan Tener un internet Muy bueno Para poder hacer Un directo Aquí tenemos 3132 Horita de De lo que es El bitrate El bitrate Les comento Ya les dije Es la velocidad O la calidad De tu imagen En este caso Nosotros incluso Podemos bajar La calidad A 480 Vamos a bajarla A 480 Y aquí Que podemos hacer Si nosotros Tenemos el de 30 Tenemos 3 de subida Que podemos hacer Una vez que le bajamos A 480 Simplemente aquí Le vamos a bajar También Podemos ponerle Desde 2900 A 2800 En lo que es Este La calidad De 480 Y amigos La calidad Va a ser Demasiado buena No necesariamente Van a tener Que tener Un stream HD Porque Con 480 Se ve bastante Bien Y si ustedes Tienen Una imagen Bien Y todavía Ya tienen Ustedes Lo que es Un contenido Con un buen Audio Amigos Ya desde Ahí Estamos Mejorando Por completo Lo que es La calidad De tanto Nuestro Audio Como lo que Es nuestra Imagen Con 30 Megas Si se puede Hacer un Directo Si se puede Hacer un Directo Yo voy a Recomendar Muchísimo Si ustedes Tienen La opción De poder Tener un Internet Con mayor Velocidad Esta mucho Mejor Yo en mi Caso En mi Zona No hay Internet Bueno Recientemente Bueno Recientemente Voy a Contratar Lo que es Total Play Ahí si Vamos a Mejorar Bastante Lo que es La calidad De lo que Es el Directo Ya vamos A poder Hacer Directos A 1080 Sin ningún Problema Pero con 480 Amigos Se puede Hacer Directos Si si Se puede Hacer Directos Ahora Hasta Ahí Vamos Bien Ya tenemos Lo que Es La calidad Del audio Y ya También Tenemos Lo que Es la Calidad De Imagen Que Tenemos Que Hacer Ahora Ok En su Tiempo Amigos Yo llegue A comprar Una Cámara Creyendo Que esa Cámara Me Podría Haber Servido Y Tenía El Problema De La Desfasez Que Es la Desfasez Cuando Tú Estás Hablando Por Lo que Es la Cámara Amigos Este En tu Stream No Se ve Igual O sea En tu Stream Hagan De Cuenta Que Simplemente Tú Estás Hablando Y Este Y Tu Imagen Pues Se ve Diferente O sea Estás Hablando Y En tu Stream Está Pasando Otra Cosa Es Una Desfasez Muy Grande Así Que Este La Verdad Si es Algo Feo Porque Piensas Que Es Tu Cámara Pero No Es Tu Cámara Es Simplemente La Desfasez Como Puedes Quitar Eso De La Desfasez Ok Muy Sencillo Simplemente Tú Cuando Tú Tienes Conectado Tu Control Con Lo Que Es Este Tu Headset Simplemente Lo Vas A Conectar Y Directo Tenían Lo Que Era El Control Conectado No Porque Ustedes Ya Quieren Comenzar A Hablar Y Todo El Rollo Pues Eso Es Lo Que Hace Que La Desfasez Ocurra Amigos Entonces Que Tienen Que Hacer Una Vez Que Ustedes Comenzaron El Directo Simplemente Lo Desconectan Y Lo Vuelven A Conectar O Simplemente Con Que Hagan Ustedes Eso Prácticamente Este Simplemente Esos Son Los Grandes Problemas De Lo Que Son Los Stream Amigos Yo Estoy Haciendo Stream Ahorita Con Esta Consola Que Es Consola La Adicción Especial De Halo 5 Así Que No Es Una Consola Muy Nueva Que Me Me Gusta Hacerla Con Esta Amigos Osea Con Esta Esta Esa 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 La Verdad No Me Arrepiento En Nada En Utilizar Esta Pero Este Les Comento Si Se Pueden Hacer Los Directos Desde Consolas Se Pueden Hacer Buenos Directos En Ellas Simplemente Pues Hay Que Tratar De Configurar Todo Bien Para Que Tu Stream Este Chido Y Mejoré Cada Vez Más Si No Necesitas Más Más Que Esto Así Que La Verdad Amigos Espero Y El Video Sea De Su Agrado Dejen Ahí En Los Comentarios De Que Les Gustaría Que Traiga Otro Video Les Gusto Que Apareciera Yo Por Primera Vez En Un Video Les Gusto El Que Yo Grabara Con Que Cada Vez Que Tengamos Mejor Contenido Hacia Ustedes Así Que Bueno Que Tengan Una Excelente Noche Cuídense Muchísimo Bye Tengamos